Para nosotros una gran complicación el no poder circular por la provincia y sobre todo el desabastecimiento de combustible que se está generando nos trae gravísimas consecuencias considerando y poniéndonos en escenario la época del año en la que nos encontramos próximos al invierno momento en el que nosotros en el sector, en toda la provincia hacemos grandes movimientos de bajada, de la veranada a la invernada en cierres, en cierres para sacar la producción en cierres para clasificar, vacunar todos los trabajos pertinentes antes del invierno y que no pueden esperar mucho porque nosotros trabajamos con ciclos biológicos que van en función de las estaciones del año y eso implica que uno tenga que trabajar rápido ser expeditivo, resolver la situación y poder dar curso a la producción que cada día que pasa esperando en los campos, en esta época del año los campos no están en su mejor condición porque ya estamos en otoño e invierno casi cada día que pasan los animales a la espera de ser trasladados o de esperar su forraje o de esperar ser reubicados es pérdida, pérdida en kilos, pérdida en estado, pérdida en tiempo de los operarios así que es una situación bastante compleja que se nos viene incrementando en estos días hace dos semanas que la circulación se ha complejizado y el desabastecimiento de combustible hace que todos estos trabajos la movilidad de uno, la movilidad de los tractores el funcionamiento de los grupos electrógenos para generar luz en los campos sea la escala que sea de productor, esto afecta por igual y lo vemos a lo largo y a lo ancho de la provincia nadie discute que es legítimo y que tendrán su derecho a hacerlo nosotros vemos muy compleja la forma en que lo hacen y cómo complican a la ciudadanía en general y hay diferentes situaciones o sea el piquete por ahí acá en Junín de los Andes es un poco más flexible y cada tanto van abriendo en otras zonas de la provincia, Zapala, Picunlefú son bastante más conflictivos y la circulación se demora muchísimo hemos tenido casos de camiones que tienen que esperar un día, un día y medio para poder pasar, con hacienda arriba, con insumos que está esperando hacienda en los campos imagínense para un camionero que nos trae insumos hacer cenillosa a la cordillera en dos días y de vuelta dos días para pasar cenillosa eso es tiempo, eso es desgaste, eso es ineficiencias que se va sumando complicaciones y bueno, ese es un poco el escenario que tenemos